¡Hey! ¿Qué tal gente de Crack de Fútbol? El día de hoy les traigo más información, así que vamos a ir de inmediato. Horacio Calcaterra rompió su silencio para contar su verdad tras dejar a Sporting Cristal. El mediocampista reveló detalles de su salida de Sporting Cristal y aseguró que siempre tuvo la predisposición de continuar en el Rima. Estuve esperando hasta fin de año y ver una manera para quedarme. Señaló. Durante 10 temporadas Horacio Calcaterra defendió los colores de Sporting Cristal equipo con el que consiguió 4 títulos nacionales y, de paso, una Copa Bicentenario. Ante ello, el mediocampista declaró ante los medios y se refirió a su salida, revelando que siempre estuvo dispuesto a continuar, pero que no se pudo llegar a ningún acuerdo con la directiva celeste para extender su vínculo con la institución. Calcaterra dijo que, La verdad la pasé muy bien y son muchas cosas las que hemos vivido, como todo jugador que era libre a fin de año, uno espera renovar. Estuve hasta el fin de año viendo una manera para quedarme. En las últimas semanas tuve conversaciones con un gerente, pero ellos querían esperar hasta fin de año. Yo les dije que ellos iban a tener la prioridad, ya que la idea mía era quedarme y retirarme en ese club. El volante también señaló que, Se reunió con Joel Raffo, presidente de la institución, pero no llegaron a ningún acuerdo. Nos juntamos el 9 de noviembre con él y la charla no fue muy buena. No salí muy contento y quedamos en seguir conversando. Yo le planteé un panorama de parte mía para que ellos pongan un poco de voluntad para quedarme. Quería tener la tranquilidad de quedarme dos años. Después de esa charla, le mandé un mensaje al presidente para decirles que si me cerraban esos dos años, ya no iba mucho a qué pensar. Talía una, recibí la llamada y me dijeron que ellos me aceptaban esas dos temporadas, pero con condiciones que ellos ponían. El primer año, sí era seguro. El segundo tenía que cumplir una serie de objetivos que me habían propuesto ellos. Al ver que teníamos muchas llamadas y no nos poníamos de acuerdo, preferí dar un paso al costado. Yo mismo le comenté a Joel que no sentía que el club tenía interés por mí. Yo quería sentir que ellos me querían. Fue por eso la decisión de dar un paso al costado y optar por otro camino. Añadeo. Del mismo modo, Calcaterra aseguró que su salida no se debió a un tema económico, ya que él solo buscaba tranquilidad para sus familias. El tema no fue muy económico, puesto que yo estaba dispuesto a rebajar mi salario, pero yo sí le propuse dos años para tener tranquilidad, priorizando la estabilidad de mi familia. Mis hijos querían quedarse en el colegio acá. Lamentablemente, no se pudo, pero no guardo récord al club. Siento que valgo un contrato. Cuando no están las dos partes alineadas, lo mejor es dar un paso al costado. Sostuvo. Finalmente, en relación a su futuro, el mediocampista mencionó que viene analizando diferentes propuestas para poder continuar con su carrera futbolística. Todavía estoy analizando opciones. Antes que hable con el club, yo tenía otras ofertas. Ahora, que ya saben que no sigo como Sporting Cristal, tengo varias opciones, pero quiero definirle bien con mi familia. Aún hay cosas que debo resolver. Concluyo. Concluyo.